Soy Asbel Guzmán Corona, soy productora independiente, tengo una casa productora de contenidos audiovisuales, radiofónicos y digitales. Soy generación 9094. Cuando yo entré a la facultad, yo ya estaba trabajando en la televisión pública y antes de eso ya trabajaba en la radio universitaria. Entonces, digamos que lo que me vino a mí a enriquecer fue el hecho de poder tener la conciencia de que el estudio me iba a dar bases fuertes y sólidas para yo poder realizar mi trabajo de una manera que pudiera ser más efectivo y sobre todo conociendo la responsabilidad que tenía al momento de comunicar algo. Creo que tenemos muchas anécdotas. Una de ellas, tal vez la que recuerdo con más cariño, es que estudiando en la facultad tuvimos la oportunidad de entrar a un concurso que se llamaba comunicando. Me chocaba cantar delante de la gente, sin embargo, pues sí me gustaba hacerlo con mis amigos y alguien se enteró de que me gustaba cantar y me presionaron, no sabes cómo, para que entrara al concurso dos años seguidos. Y fue algo, pues, que recuerdo porque me costaba mucho trabajo enfrentarme con el público. De hecho, yo por eso me dedico a los medios, estar detrás de la cámara o detrás del micrófono. No es lo mismo que tener una comunicación directa con el público. Así que, bueno.